Y con más fuerza ya estamos aquí, caminante, recorriendo todo el Perú Si por fe o no me quieres tienes toda la razón, si por fe o no me quieres tienes toda la razón No te ofrezco mi belleza pero si mi corazón, no te ofrezco mi belleza pero si mi corazón Si mi pecho de cristal fuera tuvieras mi corazón, si mi pecho de cristal fuera tuvieras mi corazón Y supieras cuanto te amo que tu eres mi adoración, y supieras cuanto te amo que tu eres mi adoración Ahí te mando una carta firmada, pues con mi nombre, ahí te mando una carta firmada, pues con mi nombre Y que sepas que te quiero porque de veras te amo, y que sepas que te quiero porque de veras te amo El hoy López, mi promotora maocla, Ángel López Fontaneda, siempre arriba Si por fe o no me quieres tienes toda la razón, si por fe o no me quieres tienes toda la razón No te ofrezco mi belleza pero si mi corazón Si mi pecho de cristal fuera tuvieras mi corazón, si mi pecho de cristal fuera tuvieras mi corazón Y supieras cuanto te amo que tu eres mi adoración, y supieras cuanto te amo que tu eres mi adoración Ahí te mando una carta firmada, pues con mi nombre, ahí te mando una carta firmada, pues con mi nombre Y que sepas que te quiero porque de veras te amo Y que sepas que te quiero porque de veras te amo Y que sepas que de veras te amo Y que sepas que de veras te amo